Nos encontramos en el paradero 18 de noviembre, a un costado de las vías del tren, atrás de una conocida gasera, se acaba de realizar el levantamiento de cadáver de una persona sexo masculino, aproximadamente 60 años de edad, quien de acuerdo a los primeros reportes extraoficiales se sabe que presenta diversas heridas de tipo contuso, como si hubiera sido golpeado con alguna piedra, muy parecido a la forma en como fueron encontrados los hombres el día de ayer, aquí a escasos 800 metros, un kilómetro, en la intercepción de la 18 de noviembre con la autopista, muy parecida a la forma en como le dieron muerte a este hombre también, no se descarta que pudiera tratarse de un hecho vinculado, repito, el levantamiento de cadáver en este momento se acaba de realizar a un costado de la estación de ruta del 18 de noviembre, es lo que se tiene, aquí vemos, ya se están llevando el cuerpo LAS, el personal de la Fiscalía General del Estado. Aquí en estos momentos, ahí es el bulevar 18 de noviembre y bueno se están retirando, ese reporte.